Esta persona, dice Si acabó nuestro tiempo de querernos Si acabaron las caricias Hoy me dicen que mi amor no te conviene Si tu triunfo es para mí Yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto Ha de ser que tú te quedes O te marches Si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Sostenemos este acuerdo Si algún día Te extrañarás en mi cariño Solo pon en tu libro de recuerdo Por ahí quedó Hasta el libro de recuerdo ¡Ay, ay, ay! ¡Líganos!